Francia tiene la intención de multar a las personas que no acudan a su cita con el médico. Y Manuel, cuéntanos. Eso es, Silvia. Bueno, tenemos que recalcar que lo primero que es una medida que se está estudiando en Francia, en España sería algo impensable porque el sistema sanitario es distinto. Bueno, lo que propone el gobierno francés es una multa de 5 euros a aquellas personas que no acudan a su cita del médico, aquellas personas que plantan a su médico. Con esta medida el gobierno francés quiere concienciar a los ciudadanos que se pierden muchos millones no acudiendo a su cita en el médico. Nosotros hemos salido a la calle a escuchar a los aragoneses. ¿Qué opinan de esta medida? Lo que decimos, de momento, estudiándose en Francia. Mal, mal, no tienen que cobrar. Pues porque no, hemos pagado poco ya la seguridad social, ya estamos pagando. ¿Aún quieres que paguemos más? Pues ya está bien, ya. Pues sí, me parece bien, incluso cobraría más, porque con la de tiempo que tardan en darte cita, últimamente, pues la verdad que está bien, me parece bien, la verdad. Yo creo que me parece muy buena medida, porque la sociedad cogeríamos conciencia de lo que cuestan las cosas, ¿no? Trabajar, o sea, hacer perder el tiempo de una persona que está trabajando para la salud, pues yo creo que incluso me parece hasta poco 5 euros. La cantidad igual desproporcionada, pero a medida bien. No sé si plantearlo como si está justificado o no, según qué casos, pero sí, yo ante la falta, si no está justificada, sí que haría un copago. Me parece buena, porque en el tema de salud, como todos padecemos un poco, si tenemos necesidad de un médico, hay que ir. No hay que pedir una cita y dejarlo así, y quitarle el derecho a otra persona que lo puede necesitar. Me parece bien esa medida. Dicho esto, tenemos con nosotros a José Ángel Oliván, de UCA, Aragón, que nos va a explicar por qué esta medida sería algo muy complicado en España, principalmente. José Ángel, buenas noches, porque el sistema sanitario del francés poco tiene que ver o nada con el español. El sistema francés es un sistema en el que el Estado es el que paga, pero se paga por acto médico. Por eso los médicos franceses se están quejando de que hay actos que pierden y que es lo que ellos llaman este déficit que están planteando. La demanda es del sector sanitario francés y no del Estado. Esto significa que si el paciente no acude a la cita, ese médico deja de cobrar. Ese médico no cobra el acto porque no ha realizado nada, y por lo tanto, como no ha realizado nada, no hay acto médico. Eso no tiene nada que ver en España, porque como sabemos, en España el sistema es de otra manera. No se paga por acto médico, son personas que trabajan para el sistema sanitario, y que si tú no acudes a una cita, pasa al siguiente que está esperando. Con lo cual, en muchas ocasiones incluso estamos haciendo que puedan atender mejor al resto de los usuarios. No obstante, ¿quieres dejar claro que el paciente en uno de los casos tiene la culpa de nada? Lo peor de todo es que de esta medida y de la polémica que puede estar suscitando es que se pone una vez más la presión sobre los pacientes, como si fueran ellos los responsables de que el Estado francés pobrecito pierda no sé qué, o los médicos franceses o el sistema sanitario francés pierda no sé qué dinero. En realidad, mucha gente no acude a las citas porque no puede, porque ha ocurrido algo, porque no por gusto. De la misma manera que hay gente que va demasiado y que tampoco va por gusto, va porque lo necesita, porque tiene algún tipo de angustia, porque, en fin, este tipo de cosas que también en algún momento se ha discutido. Entonces, no pongamos la presión sobre los usuarios, pongamos la presión sobre el sistema y hagamos que se respete también, por ejemplo, el derecho de los usuarios a no perder el tiempo, es decir, a no tener que estar horas y horas, a veces, en las antesalas de las consultas, sobre todo de especializada, simplemente para que los médicos no tengan que perder el tiempo. Yo creo que también los usuarios nos merecemos algún respeto. José Ángel, pues muchas gracias por atendernos. Ya lo hemos escuchado, de momento, una medida impensable aquí en España, porque los sistemas sanitarios, nada tienen que ver, son muy distintos.